Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Cáncer. A partir de ahora que estás viendo este vídeo es porque estás guiado o guiada a tener tu lectura de Tarot. Vamos a utilizar, como venimos haciendo ya hace bastante, Tarot Rider White Rosacruz Hologramas, dejamos consejos de Yosen, una gema que vas a tener como boleto o mensaje. Y vamos a empezar con Tarot Egipcio, te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente Cáncer son Cáncer, también Venus, este vídeo es para vos, obviamente es una lectura general, así que conectá con lo que se adecua a la situación que está pasando y lo demás vuelve al universo para otro Cánceriano o Cánceriana. Acabo de sacar qué sienten, qué piensan, qué harán al respecto. Bien, ponemos aquí. Desplegamos con Rider White. Muy bien. Y te saco una gema para meditación también, muy bueno. Bien, estamos a ver Cáncer, qué siente, qué piensa, qué harán al respecto. Muy bien. Puyo Zen. Recuerden que acá saco bastantes, así tenemos más data al final. Continuamos a la lectura para el final. Bueno, y salieron estas tres, sacamos una de acá y otra de acá. Muy bien. Y ahora vamos a sacar una gema. Se salió la amatista. Dejamos acá. Muy bien, vamos a empezar con la gema, la amatista, si la tenés, buenísimo. Es para esta quincena. El número es el 7, así que si estás esperando el número, ahí tenés, 7. Es elemento aire, astrología urano. El mensaje. Momento de desarrollo de nuestro lado más femenino. Intuición, belleza, creatividad. Adquieren un papel fundamental. Tema de meditación. Analicemos el lado irracional de nuestra psique. Poderes, calma la tensión y la agitación. Muy bien, amatista. Me encantó. Vamos aquí. Perfecto. Vamos a empezar entonces diciendo los signos que veo involucrados en esta lectura. Cáncer, fuerte virgo, escorpión, piscis, acuario. Déjame ver. Cáncer, aries. Igualmente, aunque seas cáncer, ya va a haber un mensaje para vos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos cáncer, tenemos acá algo de caro mayor de la transmutación, ¿sí? Que nos muestra claramente que esta persona sigue teniendo igual un vínculo bastante importante con sus sentimientos hacia vos, ¿bien? El mundo, bueno, dos veces la misma carta, me habla que claramente esta persona está encerrada ahora en su mundo, está encerrada en la situación que vivió y no ve más allá de, bueno, la situación que pudo haber sido otra, ¿sí? Al salirme igual, el arcano mayor de la muerte, que es la transformación de una persona, yo creo que está empezando a abrir un poco los ojos. No sé qué situación tuviste con ella o con él, pero habla de alguien que no pudo estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Entonces, bueno, se ve que es un corazón que sigue estando involucrado, pero reservado, sin ánimo aún de vulnerarse nuevamente, vulnerar su corazón, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, tenemos de vuelta el arcano mayor de la muerte, así que acá hay un tema de transformación. Yo creo que el tema de la emocionalidad, los afectos con la mente estuvieron muy entrelazados, ¿sí? Esta persona está empezando a ver las cosas de manera quizás hasta más subjetiva. El arcano mayor de la fuerza invertida, la que todavía no se anima a dar un paso más, ¿sí? Y después tenemos el juicio invertido y el ermitaño. Creo que este momento para tu ex es un momento importante de desarrollo interior, ¿sí? Donde vemos que es una persona que está saliendo adelante, que está siguiendo con su vida y claramente tiene mucha sabiduría, ¿sí? Está empezando a ver en medio de tanta oscuridad, penumbre. Eso lo vemos acá con el ermitaño. Con su farolito ahí, empezó a ver, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto a las acciones cáncer, yo creo que esta persona no va todavía a moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sale el loco invertido, que es una carta de animarse, y la fuerza invertida. O sea, las dos cartas que son de ir para adelante, de animarse, tirarse a la pileta invertida. Entonces, es una acción reprimida. Después me sale el mago, así que, ojo, porque esta persona claramente quiere un cambio, lo está atravesando, pero yo creo que podríamos estar hablando de una persona que es muy manipuladora o que siempre quiere tener la razón, y creo que de ahí viene toda la transformación, ¿sí? Cáncer, muy espiritual esa lectura. Después me sale el nueve bastos, que habla de alguien que extraña, que mira el pasado, ¿sí? Te piensa, te extraña. Y me sale la luna. Yo creo que acá esta persona siente que aún quedaron cosas inconclusas. Scorpio también está, ya no sé si lo dije antes, pero bueno, es un signo involucrado. Y bueno, las cosas se van a ir dando con su tiempo, cáncer. Creo que acá las cosas todavía siguen siendo muy prontas. Veo que acá todavía falta agua bajo el puente, cáncer, ¿sí? Y bueno, eso significa tiempo. Vamos a ver, postergación. Es claramente una carta que habla sobre una situación que no se vive plena, ¿sí? O sea, ni que él o ella no están plenos, porque aún ven el pasado. El agotamiento, bueno, esto produce un agotamiento, un estrés mental. La celebración, vamos a ver qué más cartas hay. El vacío, acá está, la transformación. Sí, la transformación. El loco y compartir. Bueno, creo que esta persona mentalmente quiere un acercamiento, ¿sí? Esa es mi proyección para esta quincena, ¿ok? Cáncer, quiere un acercamiento y, bueno, tiene muchas ganas de mostrarte cosas nuevas que logró en todo este tiempo. Bien. Esta es la carta, esta carta es súper porque lo que dice es que, bueno, llegaste a este punto, ahora solo queda subir, solo queda evolucionar. Así que es muy probable que cuando vuelvan ustedes a conectar otra vez, si es que el universo así lo quiere, ya se encuentren siendo dos personas totalmente diferentes y es muy probable que puedan encarar las cosas de otra manera. Mucho más evolucionada, cáncer. Y te diría que, por ahora no veo la acción, pero sí hay cartas que me indican que estás en su mente y está en su mente lo que es algún tipo de contacto. Así que habrá que ver la segunda quincena que es lo que dice el tarot. Cáncer, si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora. Activa la campanita, así nos vemos en el próximo vivo, que están súper buenos. Te invito a que participes en ellos. Y bueno, que me des tu apoyo con tu like, obviamente, compartí a un canceriano o canceriana que conozcas. Dejame tu comentario, me encanta leer lo que me escriben, mientras que sea con buena onda, queda en el chat. Les mando un beso enorme, cancerianos, paciencia, acá todavía falta tiempo. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, que ahora lo subo en un ratito. Gracias, hasta luego. Adiós.